...que tapa el chazo a Daria, que llegó de frente bien y le pegó muy bien. Levanta Cotuño, busca Cantera, el balón lo supera, por eso sacó Polenta. Del Torito para Lozano, ya se abre Pereiro. Lozano lo busca Zabala, Zabala la baja bien para Gastón. Atención que avanza el bolso, busca el segundo. Pereiro, ahí lo tea, engancha, la sirve, la sirve, la sirve, la sirve. Pegó en el palo y en el rebote, gol. Gol, Martínez, gol de Nacional Federico. En 10 del segundo tiempo aparece el 7. Federico Andrés Martínez, vice Nacional 2. Deportivo Maldonado 0. Y este sí puede ser un golpe durísimo al partido, ¿no? Ahí está como Zabala recibe. Puedo decirle, Zabala, lo mismo que dije hace instantes de Cantera. Está de costado, no bien ubicado, sin embargo, con un toque sutil lo deja solo a Pereiro. Pereiro, que tiene prestancia, domina, engancha, va para la zurda, perfila el cuerpo y mete el centro. Ya el centro de por sí podía haber terminado en gol. Después Martínez tiene una virtud, ¿no? Con la cabeza prácticamente contra el piso va a buscar el rebote, no le quedaba nada fácil.